Hola niñas, buenos días, ¿cómo están? En la actividad de hoy vamos a estar midiendo nuestras medias. En este caso yo tengo una media negra, una morada y una de color gris. Yo para medir voy a estar utilizando espaguetis, ustedes pueden utilizar galletas, una cuerdita, un metro, lo que tengan en sus casas. Vamos a empezar, aquí va a coger un espagueti, lo voy a poner aquí en la de mi media negra y vamos a comenzar a medir nuestra media. Ahora vamos con nuestra media morada, tenemos nuestro primer espagueti y como ven necesitamos un pedacito más. Yo voy a coger este pedacito y lo voy a poner aquí, en donde termina mi media. Ahora vamos con la media de color gris, esta es más pequeña, cojo aquí, parto mi espagueti y lo pongo. Ahora lo que vamos a hacer, voy a quitar mis medias y ustedes me van a decir que media es más larga. Muy bien, la media más larga es la media de color negra que llega hasta aquí, después va la media de color morada que llega hasta aquí. Y por último, nuestra media más pequeñita es la media de color gris. Esta es la actividad de hoy, espero que hagan esta actividad en su casa utilizando cualquier cosa que tengan a su alcance.